hola bienvenidos a mi canal augusto tips bueno chicos y chicas hoy les dejo este vídeo de cómo activar sistema en playstation 3 si bien es algo sencillo que muchas personas lo conocen pero otras no así que bueno decidí hacer decidí hacer este vídeo algo cortito y bueno algo informativo de cómo activar sistema en playstation 3 primero que nada quiero decirles que tengo un canal alternativo y los invito a suscribirse a ese canal se llama un espacio diferente ahí voy a estar subiendo material más personal cosas diferentes de lo que es este canal augusto tips así que por favor los invito a ir a ir a ese canal y suscribirse darle un like a los vídeos que estoy subiendo y pronto estaré subiendo más material otra cosa quería decirles antes de empezar con el tutorial que va a ser muy cortito es decirle que abrir la sección de unirme unirme es ser miembro del canal los invito a ser miembro y parte de este canal para recibir beneficios y ventajas que sólo lo van a tener los miembros pueden ser miembros vip o pueden ser miembros básicos así que bueno chicos y chicas si les gusta mi canal como siempre les digo pueden suscribirse darle un like y ahora pueden ser miembros del canal ahora vamos a pasar a la parte del tutorial que realmente nos interesa a todos y lo que más le interesa a ustedes que es activar sistema lo primero que tenemos que hacer cuando encendemos nuestra consola puede ser que activemos gen o no pero lo primero que vamos a hacer para esto vamos a iniciar sesión esto puede demorar un poquito más un poquito menos dependiendo de la conexión a internet que ustedes tengan también depende si la consola está un poco lejos de la conexión wifi una vez que iniciamos sesión entramos al administrador de cuentas esto también suele demorar un poquito y una vez que entramos al administrador de cuentas lo que vamos a hacer es ir a activar sistema en la parte de activar sistema elegimos sistema ps3 y lo que vamos a seleccionar el juego porque es lo que nos interesa entramos a juego si y ponemos activar sistema yo en este caso ya lo tengo activado por eso no lo voy a hacer entonces una vez que ponemos activar sistema le damos ok y volvemos atrás con el círculo si quieren en este momento pueden cerrar la sesión ponen triángulo pueden poner cerrar sesión y listo chicos eso es todo de esta forma se activa sistema de juegos en playstation 3 cualquier duda cualquier cosa que ustedes necesiten me dejan un comentario aquí abajo así que bueno chicos y chicas los espero en el próximo tutorial suscríbanse al canal darle un fuerte like y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones las próximas veces que subo un vídeo hasta pronto